Sí, en realidad fue un trabajo que se lo habíamos solicitado al propietario del terreno, así que bueno, pagó por, ahora pagó por el servicio y bueno, nosotros estamos ejecutando el lugar, ¿no? Bueno, hablamos de este baldío que una vivienda se está limpiando, pleno zona céntrica. Desde el área de servicios públicos se ha notificado, se ha intimado a frentistas ya para que baldíos que hay en zona céntrica comiencen a limpiarse y si no, ¿esto va a tarea municipal y con cargo al frentista? Sí, así es, Carlito, se está intimando al frentista, a los terrenos baldíos y bueno, de a poquito vamos trabajando muy fuertemente con los inspectores, ¿no es cierto? Lo que ha sido ya en la semana que ha transcurrido son muchas las notificaciones, intimaciones, también a los frentistas de que los baldíos estén limpios, Martín, desde el área tuya, que la idea es tener un San Antonio limpio, me imagino que esa es la idea de todo. Es la idea de todo, ¿no es cierto? Bueno, los chicos que salen a hacer las intimaciones estamos haciendo entre 5 y 6 por día, entonces para ir haciendo y ejecutándolas, ¿no es cierto? Bien, como tiene que ser. El hecho de intimar a 20 y después no podamos seguir el caso tampoco sirve, así que vamos de a poquito y a paso firme, ¿no es cierto? Y bueno, nada, simplemente nos pidió Adrián que nos aboquemos muy fuertemente a todo lo que es la basura y bueno, empezar a embellecer ahora un poco más a San Antonio, ¿no es cierto? El consulto acerca del servicio de volquetes, ¿ya se levantaron el tema de los volquetes? ¿Ya se terminó o sigue todavía? No, ya finalizó el día viernes, así que bueno, ahora pasa por cada uno, ¿no es cierto? Bueno, Adrián Más, ¿cómo viene el trabajo con juntas vecinales a través del coordinador de juntas vecinales? Porque siempre esos trabajos suelen dar resultados positivos, trabajar en conjunto con juntas vecinales. ¿Cómo diagrama también el trabajo de Adrián Más? Ya tuvimos varias reuniones con varias juntas, así que a partir del lunes o martes ya empezamos a trabajar sobre lo charlado, ¿no es cierto?, con esas juntas vecinales, que ya veníamos trabajando, así que bueno, pero ya el lunes arrancamos específicamente con juntas vecinales, con los pedidos, ¿no es cierto?, que ya vamos teniendo. ¿Qué junta vecinal tiene ya el comienzo de trabajo en conjunto a partir de próxima semana? Porque estamos viernes, cierre la semana, ¿ya con qué juntas te has juntado para entrar a trabajar? Bueno, hemos hecho trabajo con la junta vecinal del barrio Matadero, con la San Cayetano, estamos ya también charlando, que el lunes arrancamos también con ellos, con el barrio ferroviario, sector A o B, y bueno, vamos, de a poquito vamos. Consultarte, Galme Pesquera, ¿se ha parado unos días para abocarse a este tipo de trabajo con las máquinas y los vehículos que tienen? Sí, bueno, esta semana paramos el miércoles, pero bueno, creo que la primera etapa de la Galme ya la cumplimos, ahora nos queda sacado las cabreadas y todo eso, que estamos haciendo la logística con los chicos de las grúas, y para derrumbar las columnas que nos quedan, y bueno, y aprovechamos a empezar a hacer las tareas que teníamos pendientes, ¿no es cierto?, con la maquinaria y bueno, y la batea y los camioncitos. Bueno, ¿algo de forestación todavía, pese a que ya todavía queda algo de verano y viene el otoño, ¿está haciendo alguna forestación? Bueno, estamos todo lo que es el lago artificial, que se hizo como un estilo... Sí, un estilo boulevard, se lo delimitó con palitos y se lo está forestando, así que hoy pueden ver que, bueno, que se está forestando y bueno, estamos trabajando sobre ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a... están trabajando en las grutas también con el derrumbe controlado de Barrancas, ¿allí está la gente de servicios públicos con la gente de la delegación? Ellos lo manejan obras públicas con la gente de la delegación de las grutas, así que está en mano de ellos el trabajo ese. Martín, ¿qué otro trabajo urge en necesidad en estos días, cuando estamos ya día viernes? No, bueno... ¿Temple de luminario, cómo estás? Y estamos, estamos de a poquito, lo que pasa es que, bueno, agarramos muy apagados San Antonio, así que hoy debemos tener unos 20, 30 reclamos pendientes y bueno, pero de a poquito vamos a ir haciendo la reconversión de las luces y bueno, y planificando a futuro en varias plazas el tema de la iluminación y bueno, queremos cambiar un poquito ese sistema que tiene y bueno, para empezar a ejecutarlo, ¿no? Dijiste plaza, te llevo plazoleta Peirano, viste, la que está allá cerca del barrio Magisterio, que está parte del barrio Matadero, ahí había unos fogones, se ha destruido eso, termina la temporada, ¿se mira de parte de tu área o corresponde a la Junta Vecinal? ¿Qué dijeron que van a hacer ahí? No, bueno, ahí parte de la Junta que estuvimos charlando fue eso, el tema de la plaza, reactivar eso que tenía un estilo, sí, un canalcito de agua que se manejaba desde el reservorio, empezar a reactivar eso. Vamos a intervenir en esa plaza, vamos a intervenir con los fogones, también como lo vamos a hacer en Punta Verde, que vamos a forestar también ahí y vamos a hacer los fogones nuevos, así que bueno, de a poquito Carlitos vamos viendo y planificando lo que va a ser después de la temporada, ¿no es cierto? Martín, sé que me dijiste obras públicas, te llevo a la esquina de Belgrano y Ramón Mejía, donde decimos los sanantoniense, decimos la carnicería de Manopla, eso como decimos, es una responsabilidad para obras públicas, desde el área de servicios públicos, ¿qué se puede hacer? Porque el agua quedó acumulada, llovió ayer, te acordás de la mañana, hoy pasamos la mañana y es un montón de agua, ¿se busca trabajar ahí para sacar el agua o hay que hacer un trabajo de demolición del cordón que está arriba? ¿Qué te han dicho? Sí, bueno, ahí está la gente de obras públicas, Mario Dalmaso está trabajando sobre eso, creo que están buscándole porque el desagüe, el otro desagüe que tenemos es en la esquina de la universidad, así que bueno, están buscándole la alternativa a ver cómo pueda correr el agua hasta ahí, ¿no? Es decir, que hoy por hoy ese reclamo o ese problema que suscita está en manos, mirando entonces a la gente de obras públicas, servicios públicos, la palabra de la gente de no lo dice servicios, así que esperá a ver qué dicen ellos. Sí, bueno, en realidad es un problema de todos, así que el que va a llevar la obra va a ser de obras públicas, pero bueno, se está trabajando sobre el problema, así que bueno, a futuro de una solución, ¿no es cierto?, de ese problema que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!